Quisieras que supieras Vida mía Lo mucho que te quiero Y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te llora Believe me when I say How much I love you Believe me when I say How much I care Forgive me Give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Quisieras que supieras Vida mía Lo mucho que te quiero Y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te llora Believe me when I say How much I love you Believe me when I say How much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you You thank you for the rest of the world Gracias por ver el video Gracias por ver el video